En mi vida no he querido así como te quiero Y hasta creo que jamás sentí lo que ahora siento Cuando estamos abrazados, pecho a pecho, cara a cara Y de pronto nos besamos, sin que nos importe nada Y mil cosas te quiero decir, mas ya no puedo De mi pecho no puedes salir, solo te veo Y me dices que me quieres, y me dices que me amas Mas yo te digo... Es el amor que estoy sintiendo Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro Es el amor que me domina Mis sentimientos hacia ti, mis alegrías Es el amor que estoy sintiendo Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro Y cosas te quiero decir Mas ya no puedo De mi pecho no puedes salir, solo te veo Y me dices que me quieres, y me dices que me amas Mas yo te digo... Es el amor que estoy sintiendo Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro Es el amor que me domina Mis sentimientos hacia ti, mis alegrías Es el amor que me domina Es el amor que estoy sintiendo Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro Amor, acércate más a mí Quiero sentir tu calor, quiero llenar de pasión Tu corazón He deseado que tú sepas que te quiero Y he soñado tantas veces con tu amor He soñado que te entregas en mis brazos Mas despierto y veo un triste amanecer Pero tú, que a diario pasarás Ignorando mi sentir, mi gran amor por ti No sabrás, que estoy muriendo de dolor Que necesito tu calor, para sobrevivir Sabes que te quiero, que te quiero Que por ti, que por ti daría mi vida Si fuera así, que a tus pies pondría el lucero más hermoso Si algún día me quisieras como yo a ti Pero tú, que a diario pasarás Pero tú, que a diario pasarás Ignorando mi sentir, mi gran amor por ti No sabrás, que estoy muriendo de dolor Que necesito tu calor, para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir Ahora sí, a mover todo lo que Dios nos dio A los que nos dio y a los que no, pues no Yo tengo una cosita que le gusta a las muchachas Y las trae de un ala En cuanto me miran se alborotan Y de pronto quieren agarrarla Algunos de mis cuates que la han visto me la envidian Y quieren tener otra igual Y es que esa cosita tiene su pegue fenomenal No está muy grande Y es redondita Es algo prieta Pero bonita Todas las chicas cuando la miran Sienten muchas ganas de tocar No está muy grande Y es redondita Es algo prieta Pero bonita Todas las chicas cuando la miran Sienten muchas ganas de tocar Es la verruga que yo tengo en la mejilla A un lado del bigote y cerca de la nariz Está causando sensación entre las chicas Y cuando me la tocan soy mucho muy feliz Es la verruga que yo tengo en la perruca que yo tengo en la mejilla A un lado del bigote y cerca de la nariz Está causando sensación entre las chicas Y cuando me la tocan soy mucho muy feliz Ahora sí a soñar todo mundo Yo tengo una cosita que le gusta a las muchachas Y las trae de un ala En cuanto me la miran se alborotan Y de pronto quieren agarrarla Algunos de mis cuates que la han visto me la envidian Y quieren tener otra igual Y es que esa cosita tiene su pegue fenomenal No está muy grande Y es redondita Es algo prieta Pero bonita Todas las chicas Cuando la miran Sienten muchas ganas de tocar No está muy grande Y es redondita Es algo prieta Pero bonita Todas las chicas Cuando la miran Sienten muchas ganas de tocar Es la verruga que yo tengo en la mejilla A un lado del bigote y cerca de la nariz Está causando sensación entre las chicas Y cuando me la tocan soy mucho muy feliz Es la verruga que yo tengo en la mejilla A un lado del bigote y cerca de la nariz Está causando sensación entre las chicas Y cuando me la tocan soy mucho muy feliz Después que fuiste para mí Mi única ansia de vivir Mi única ansia de vivir Y mi locura Te fuiste sin haber razón Dejándome en el corazón Tanta amargura Pensando que soy el de ayer Hoy sé que pretendes volver A conquistarme Es cierto que fui perro fiel De tu cariño de oro pel Sin ver que me engañabas Como actriz en tu papel Y ahora qué Qué tantas novedades traerás Para poder de nuevo atrapar Aquel que fue tu amor de marzo Y ahora qué Qué nuevo sortilegio usarás Cuando te enteres que este can Del cuello se quitó tu lazo Y ahora qué Qué tantas novedades traerás Para poder de nuevo atrapar Para poder de nuevo atrapar Aquel que fue tu amor de marzo Y ahora qué Qué nuevo sortilegio usarás Cuando te enteres que este can Del cuello se quitó tu lazo Del cuello se quitó tu lazo Y ahora qué Qué tantas novedades traerás Y ahora qué Para poder de nuevo atrapar Aquel que fue tu amor de marzo Y ahora qué Qué nuevo sortilegio usarás Cuando te enteres que este can Del cuello se quitó tu lazo Del cuello se quitó tu lazo Y ahora qué Qué tantas novedades traerás Para poder de nuevo atrapar Hoy Hoy te borré Con el borrador De mi libreta azul Más de mi corazón Tardaré un poco más Y quizás No pueda Nunca comprendí Y no comprenderé Por qué lo hiciste así Si yo para ti Quería lo mejor Y aún lo sostengo Gracias te doy Por los momentos Que me brindaste De dicha y placer De felicidad Y de confianza Ahora que yo estoy Perdidamente entre la soledad Como una aguja se encuentra en un pajar Quisiera desearte que seas feliz Y a la misma vez Disculpes mi amor Por los daños que causé Y te prometo No volver a molestarte Aunque me muera de amor Aunque me muera Conciente estoy De lo que pasó Y no lo acepto Y no lo acepto No puedo creer Que mi ilusión Se ha quebrantado Gracias te doy Por los momentos Que me brindaste De dicha y placer De felicidad Y de confianza Ahora que yo estoy Perdidamente entre la soledad Como una aguja se encuentra en un pajar Quisiera desearte Que seas feliz Y a la misma vez Disculpes mi amor Por los daños que causé Y te prometo No volver a molestarte Aunque me muera de amor Aunque me muera Te vengo a devolver Aquellos besos A ver si así logro dormir mejor Jamás Jamás acostumbré Jamás acostumbré Robarle a nadie Y menos En terrenos del amor Si no eran para mí Te los regreso En la cárcel de amor 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 Ahora estoy preso En la cárcel de amor Condenado Por intentar robar tu corazón En la cárcel de amor 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 Jamás acostumbré Jamás acostumbré Robarle a nadie Y menos En la cárcel de amor En la cárcel de amor Ahora estoy preso, condenado por intentar robar tu corazón ¿Sabes? Me duele estar sin ti Si yo pudiera manejar el tiempo Volver hacia el pasado y detenerlo Juro que lo haría sin pensarlo Lucharía por hacer eterno el momento Si yo pudiera tenerte a mi lado Ahora que te canto lo que siento Juro que ahogaría mis deseos En tu cuerpo y en la miel queman a tu aliento Es que me duele estar sin ti A más de mil kilómetros de aquí Solo y desesperado Temiendo que a tu lado Alguien pueda vivir Es que me duele estar sin ti A más de mil kilómetros de aquí Atado a la distancia Sintiendo que distancias Cada vez o más por ti Y esta cuña es para ti Y yo sé que estás pensando Si yo pudiera tenerte a mi lado Ahora que te canto lo que siento Juro que ahogaría mis deseos En tu cuerpo y en la miel queman a tu aliento Es que me duele estar sin ti Es que me duele estar sin ti A más de mil kilómetros de aquí Solo y desesperado Temiendo que a tu lado Alguien pueda vivir Es que me duele estar sin ti Es que me duele estar sin ti A más de mil kilómetros de aquí Atado a la distancia Sintiendo que distancias Cada vez o más por ti Me duele estar sin ti A más de mil kilómetros Me duele estar sin ti A más de mil kilómetros Es que me duele estar sin ti Voy a intentarlo una vez más Otra vez jugaré con fuego Si un día me olvidas y te vas Solo que seas verdad Te ruego Ya me asome a tu corazón Por la ventana de tus ojos Y ahí encontré una gran razón Para entregarme a tus antojos Tal vez me vuelva a equivocar Quizás seas espina y no flor Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto a soportar otro dolor Voy a intentarlo una vez más Aunque parezca tontería Aunque parezca tontería Como el salado que murió Soñando con la lotería Ya me asome a tu corazón Ya me asome a tu corazón Por la ventana de tus ojos Y ahí encontré una gran razón Y ahí encontré una gran razón Para entregarme a tus antojos Tal vez me vuelva a equivocar Quizás seas espina y no flor Dispuesto estoy a soportar Dispuesto a soportar otro dolor Tal vez me vuelva a equivocar Quizás seas espina y no flor Dispuesto estoy a soportar Dispuesto estoy a tropezar Dispuesto a soportar otro dolor En silencio Voy a olvidarte No voy a ir A meterme a una cantina Que las copas no curan las heridas Y mucho menos harán que tú regreses En silencio Voy a quedarme No escucharé mis canciones preferidas Si de mis ojos corre el llanto a mis mejillas Solo es tu amor una basura que lastima No voy a maldecirte Ni a desearte lo peor para tu vida Aunque conmigo no compartas más tus días Buenos o malos Hay a Dios que lo decida Solo un favor te pido No hagas alarde De que yo iré a buscarte Aunque tú sepas que mi amor por ti fue grande Con mi silencio te diré Te equivocaste Y no llores compadre Sufro pero me aguanto No voy a maldecirte Ni a desearte lo peor para tu vida Ni a desearte lo peor para tu vida Con mi silencio te diré Con mi silencio te diré Te equivocaste Aunque en los brazos te abran de mí Hacen y te hagan vibrar, siempre mis besos prendidos a ti llevarás Será imposible que olvides aquel grande amor que yo te daba Si hasta llorabas por cada caricia de amor ¿Qué culpa tengo yo si a cada momento me extrañas? Muy bien sabías que en el amor las deudas con creces se pagan Si eras feliz mi amor con todo lo que yo te daba ¿Por qué jugaste con mi amor y ahora con otro lo pagas? Aunque otros labios te besen con loca pasión Yo estoy muy dentro, muy dentro de tu corazón Será imposible que olvides aquel grande amor que yo te daba Si hasta llorabas por cada caricia de amor ¿Qué culpa tengo yo si a cada momento me extrañas? Muy bien sabías que en el amor las deudas con creces se pagan Si eras feliz mi amor con todo lo que yo te daba ¿Por qué jugaste con mi amor y ahora con otro lo pagas?